oigan ya estoy aquí listo tengo un exquisita radio oídos nuevos para propuestas nuevas muy buenas tardes bienvenidos a personas que trascienden e inspiran transformándonos juntos les saluda julieta claustro conferencista y bueno representante en este caso de personas que trascienden hoy no nos va a poder acompañarnos traemos por ahí varios proyectos muy muy padres que tienen que ver por supuesto con emprender así que bueno le mandamos un abrazo muchos besos a noe porque hoy es su cumpleaños número 38 así que bueno pues saludos amado mío ojalá que te la pase súper bien y en este día amigos emprendedores amantes de todo lo que tenga que ver con la creación positiva les tenemos un gran programa este día quisimos invitar a una persona que por ahí bueno me hablaron me hablaron perdón muy bien de él él se llama diego vas es conferencista es influencer y tiene que ver con toda esa parte que a mí me encanta que es la transformación positiva esa cuestión que siempre les digo la transformación personal todas aquellas nuevas versiones que podemos hacer de nosotros mismos este día lo vamos a contar junto con nuestro amigo diego vas así que bueno por acá creo que ya está conectado diego hola diego cómo estás hola yuli gracias un placer aquí por estar contigo en tu programa con toda tu gente los saludos desde monterrey así padrísimo que bonito no no conozco eh diego todavía pero es una meta es una meta conocer pero como no tienes que venir muy pronto aquí tenemos la calzada deliciosa hay qué rico bueno pues bienvenido diego en verdad un placer tenerte por acá estuve leyendo sobre toda tu trayectoria y veo que tienes muchísimas cosas padrísimas por compartir entonces hoy quisimos pues enlazar esa temática donde tú eres muy bueno que es la psicología positiva para que la gente sepa un poquito más en qué nos ayuda la psicología positiva y cómo podemos enlazar la a esta parte de emprender cómo ves si le vamos comentando a nuestra gente qué es la psicología positiva diego claro pues mira primero que nada la psicología positiva es un término que ahora sí se ha venido desarrollando a lo largo de de los años como una herramienta o como una rama de la psicología en la que solamente busca un equilibrio ahora sí que en todas nuestras áreas desde el lado profesional personal financiero etcétera todos los roles que jugamos nosotros como seres humanos requerimos crear un balance para que ese balance trascienda en nuestra toma de decisiones es porque cuando alguien me pregunta y me dice oye diego pero cómo se maneja la psicología positiva en el ser humano cómo le cómo puedo hacer yo para decir me estoy desarrollando positivamente o psicológicamente positiva sí lo primero que les digo es saber y encontrar quién eres en el momento que tú reencuentras y reconectas con el quién eres con el que estás aquí en este mundo que viniste a servir que viniste a dar que viniste a crear y a generar en este mundo vas a poder conectar e hilar lo que piensas lo que quieres lo que sientes y lo que proyectas en este mundo entonces la primer parte con la que alguien puede empezar a trabajar su positivismo y su ahora sí que su desarrollo personal de una forma muy positiva es creyendo aceptándose y reconectándose con quién es ok ok eso suena pues muy interesante muy padre a veces digo creo que la teoría verdad suena así como muy sencillo pero cómo le podemos hacer tú decías una parte que a mí me gusta mucho creo que tiene que ver con el propósito de vida cuál sería como esa misión verdad la misión que tenemos todos nosotros una persona digo que en este momento nos está escuchando y de repente se sienta como un poquito pues perdido confundido que diga oye diego pues yo llevo quizá 56 empleos y siento como que por ahí no encajo pero fíjate que me gusta hacer esto pero tengo quizá el temor de comenzar a emprender qué tal que no me salga cómo podemos dar ese primer paso así descubrir nuestros dones y hablando de emprendimiento obviamente hacerlos un negocio hay algún consejo algo que tú le puedas comentar a nuestro radio escuchas el día de hoy claro totalmente yuli fíjate que algo que me ha enseñado a mí la vida y mis maestros toda la gente alrededor que he tenido durante pues ahora sí que este este a época o esta trascendencia en la que poco a poco he ido creando y forjando el futuro que yo he querido algo que me han enseñado es justamente eso normalmente cuando tú te quieres lanzar al precipicio quieres tener el mecanismo para poder volar y tener la seguridad de que no te vas a caer cuando uno emprende o uno elige crear un emprendimiento requiere decir con la mente tan clara de que te vas a lanzar si te vas a aventar y en el lanzo vas a crear el vuelo vas a crear el mecanismo para cómo volar la gente siempre le digo qué crees que es más importante la intención o el mecanismo para para llegar a una decisión y te pregunto a ti yu y sí que crees que es más importante la intención o el mecanismo bueno para mí la intención diego yo creo que es esa fuerza no la fuerza que te impulsa que te lleva a hacer las cosas y en el camino vas descubriendo como distintas maneras de llegar totalmente cuando tomas una decisión el 80% tiene que ser tu intención y el 20 el mecanismo normalmente cuando tú estás de un punto y quieres llegar a otro punto yo siempre le digo a la gente que es punto a punto b tu punto b es tu meta donde quieres ir a donde y a donde quieres llegar y el mecanismo es cómo lo vas a lograr para llegar al punto b te puedes ir corriendo saltando brincando aplaudiendo bailando hay mil y un formas y estrategias de cómo llegar a tu punto b pero lo vas a elegir o lo vas a tomar las decisiones en el camino ya habiéndote lanzado si si te quieres emprender y decir es que no yo no quiero tener como la inseguridad de no voy a llegar pues para empezar no emprendas sí sí oye es cierto no porque esa parte del miedo pues si desde el principio como que es mucho y la inseguridad pues todo el camino de un emprendedor creo que lo define esa parte de la inseguridad pero no es una inseguridad como decirlo a que nos limite o sea que digas ay no pues no voy a hacer nada a mí bueno de repente siento no sé ya tú me dirás digo esta parte donde decimos bueno exactamente no sé qué vaya a pasar pero yo presiento que cosas buenas porque estoy yendo por un camino correcto no porque yo me siento bien en armonía pues volvemos a lo mismo esa parte del equilibrio en la que requieres primero confiar en ti para poder crear algo si está en tu mente si crees algo lo puedes crear pero todo depende de ti y depende el 100% de las veces no hay con que hay es que la circunstancia no yo siempre digo a la gente no seas víctima de tus circunstancias el día de hoy estás eligiendo algo y vamos a suponer que hay una persona que quiere emprender su negocio como tú mencionaste ahorita ha dejado sus empleos porque pues realmente no no quiere estar bajo el mando de un jefe porque muchas veces es que mi jefe me corrió pero realmente existen mil circunstancias que te llevan a declinar o a renunciar a esta posición de trabajo en la que estás y quieres emprender pero si tú no crees en tu proyecto de duro te lo digo nadie va a creer en ti si yo tengo trabajando en mi proyecto durante muchos años y créeme que hasta que no entendí no comprendí y no acepté el grado y la magnitud de lo que yo estoy haciendo y lo que puedo dejar al mundo nadie nadie creyó en mí si no te puedo explicar las las puertas que se han abierto últimamente por haber tomado una decisión de elección de creer en mí y de creer lo que estoy haciendo y eso funciona en cualquier tipo de negocio porque yo soy una una persona como muy energética creo mucho en esa parte de las energías de que si tú vibras bien todo va a vibrar bien si vibras mal también acá sí de acuerdo aparte económica no sabes cuánto me ha funcionado desde el momento en que estamos con una mente por ejemplo todo suerte con la pandemia tenemos mil circunstancias que oye debes esto la tarjeta de crédito la renta los hijos los colegios no pagaste esto si todos tenemos todos y créeme que conocí ahorita mucha gente que tú dices oye pues que son millonarios son artistas es gente que conoce todo mundo debe ahorita porque la pandemia nos vino a hacer un alto a parar en seco en muchos de nuestros aspectos y uno fue el económico pero el momento en que tú estás con tu mente en una creencia de no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero no vas a generar lana pero tu energía está enfocada en crear crees en tu proyecto crees en ti y tu único objetivo es generar sucede porque sucede no existe posibilidad alguna de que no lo logres porque toda tu energía está enfocada a y si estás enfocado lo logras sí exactamente esa parte tan importante digo que acabas de mencionar del enfoque de las mentes de repente que están un poquito dispersas no cuando decimos quiero hacer esto esto y esto pero realmente no definimos un plan y sobre todo coincido contigo la parte de la energía tan importante de cómo sentimos cómo pensamos y de ahí comenzamos a traer ciertas cosas yo sé que mucha gente de repente si me ha discutido como ese punto que dice ay no clita no creo que todo vaya por ahí pero bueno ya los que nos hemos como metido más a profundidad de estudiar estos temas de la energía creo que es muy cierto y tal como tú lo mencionas llegó esta parte de realmente sentir y atraernos a lo que queremos realmente si nos gusta si nos apasiona nos vamos a enfocar nada nos va a distraer y no vamos a estar con esos temores de qué tal que no se pueda yo siempre les digo bueno qué tal que sí verdad entre que estamos pensando el no pues vamos mejor atrayendo ese sí y bueno precisamente diego yo te quisiera preguntar cuáles son los beneficios de pensar positivamente para todo emprendedor porque yo no conozco bueno conozco más emprendedores que pensamos positivamente aquellos que dicen ay no yo creo que eso no va a funcionar normalmente los emprendedores que yo conozco y sobre todo exitosos por supuesto tienen una mente en lo positivo entonces cuáles serían esos beneficios diego tú como conferencista y también experto en psicología positiva que trae el tener un pensamiento enfocado en lo bueno mira hay demasiado que va a nombrar solamente tres en este momento porque el que se los grave y se los quede ahora sí como yo digo a la gente que se quede en tu corazón y en tu mente porque es donde donde realmente la energía empieza a salir empieza a funcionar y hace que las cosas sucedan número uno te da paz mental número uno paz mental que significa la paz mental en el momento de que todo tu enfoque tu claridad esté al 100% como ser humano en lo que quieres hacer todo lo que tú vayas a ver como circunstancia negativa aún sin una circunstancia de aprendizaje se vuelve experiencia tornamos esa parte como de nada de negatividad y ahora a un aspecto de experiencia ok si uno paz mental entonces si yo no tengo traumas no tengo nada que me esté retumbando la cabeza estos momentos de es que si lo hago no lo hago y es que si no puedo y es que si no les gusta y es que si el miedo y es que todo lo que ha habido y por haber me va a dar paz mental al creer en mí muy bien pero dos que pasan cuando realmente mi objetivo de vida mi pasión de vida y lo que estoy haciendo hacen un match aquí hay el factor más importante que es el creer en ti mismo cuando todo está conectado y está alineado vuelvo lo mismo si se vuelve a conectar contigo y haz de cuenta que esas tres cosas que te voy a decir son como en grandes tú mueves una y se empieza a mover la otra entonces todo el tiempo se va moviendo y por último la actitud te cambia tu estado de ánimo tus emociones toda la forma en la que transmite lo que lo que haces y también al momento de cosechar lo que generaste porque si tú todo el tiempo estuviste con una actitud de crear no importa la circunstancia que vino a tu vida tú todo el tiempo la solucionaste y dijiste esto a mí no me detiene que es una experiencia para mí la acepto la adopto aprendo y sigo con lo que sigue sí 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 coincido contigo diego me encanta esta síntesis que acabas de hacer de esta parte de la paz mental no tú decías bueno si no tengo por ahí algo que me esté deteniendo verdad de repente que traemos pues culpas no sé críticas también hacia nosotros mismos y aunque las hubiera quizá ahí creo es el momento y siempre les decimos en nuestros programas no ello de buscar esa ayuda profesional cómo le puedo hacer yo para tener esa paz que nos está sugiriendo nuestro amigo diego vas porque si de repente tú dices yo quiero hacer esto quiero hacer aquello pero siempre vas a caer en algo que te está retumbando por ahí en tu cabeza va a ser un poquito difícil que logres permanentemente resultados positivos ahora la parte que dices diego también de creer en ti mismo que ya nos lo habías mencionado cuántas veces queremos emprender pero de repente comenzamos a dudar de nuestra capacidad y bueno aparte no tanta gente que de repente en el camino nos llega a decir ay no es que eso está muy difícil o cómo que tú vas a hacer eso o sea cuando no y empiezan a dudar de nosotros pero esas dudas nos las apropiamos entonces creo que ahí empezamos a sumarle más a esta cuestión de no creer totalmente en nuestras capacidades y qué bonito diego que menciones la parte de la actitud yo siempre le digo también a mi esposo se llama noe morales le mandamos saludos nuevamente en la mañana decir con qué actitud nos hemos levantado una actitud de agradecimiento una actitud realmente de fortaleza interior de decir hoy quiero que sea un gran día y lo voy a lograr empezamos el programa con algo también muy padre que tú decías diego esa cuestión de tú aceptar que esos logros que has tenido es porque te lo has propuesto cuántas veces dice la gente verdad tú lo mencionabas no es que yo no puedo porque no tengo dinero o sea la parte de las circunstancias ahí diego cómo le podemos hacer tú una sugerencia que nos des como conferencista como psicólogo para aquellas personas que se creen víctimas de las circunstancias que casi siempre piensan que es el entorno el que nos está afectando para no lograr tener éxito hablando hoy de emprendimiento mira número uno toda la gente que nos volvemos porque te voy a decir una cosa yo no porque sea conferencista no porque tengo tantos ahora sí que ya años porque tengo más de 10 años en esto padrísimo no porque estemos tan empapados de tanta información nuestra vida es perfecta yo todos los días si no por exagerarte bueno no todos los días pero muy muy seguido tengo mi momento víctima que quiere decir ok en mi cama si yo le grito a todo el mundo que son los peores que todos me lo han hecho a mí y yo aquí soy el perfecto yo me desahogo me desahogo me desahogo lloro le pego mi almohada grito hago mi momento víctima mío y tengo un momento casi todos los días después de ahí si me paro y me pongo una actitud responsable ok que sigue porque no sucedió que voy a hacer cómo lo voy a lograr a que muevo que quito que hago si todo el tiempo es estar buscando las herramientas que ya tengo en mí pero ahora ahora ponerlas en práctica ahora justamente con tu pregunta si no está mal que nos sintamos víctimas al contrario estamos vivos es una forma de saber que estamos vivos entonces es muy bien te sentiste víctima ok ahora qué vas a hacer con eso porque estamos acostumbrados a señalar a todo el mundo cuando señalamos hay cuatro dedos que voltean a ver hacia nosotros entonces no es que el otro te hizo mejor pregúntate que genere para que esa persona hiciera eso porque me hizo esto para que me lo hizo que estoy aprendiendo que estoy ganando porque porque si te preguntas un por qué va a existir 50 mil y eso nos lleva a la culpa ya que no debe de existir culpa la gente tiene que entender que no hay culpa se llama responsabilidad o no eres responsable entonces si en ese momento tú te puedes pensar y dices oye es que el proveedor no me trajo el producto entonces yo le quedé mal a mis 25 clientes porque ya no vendí y entonces ahora tengo una deuda porque el cliente no me pagó y yo no puedo pagar a mis proveedores y es una cadena viciosa que se lleva a ya perdí mi negocio y todo porque un proveedor no te quedó bien entonces es mugre proveedor que no me que no me trajo el producto yo no pude vender no pude cobrar y ahora estoy empinado es un círculo lo que te comentaba ahorita ahí que tienes que hacer lo primero que yo le preguntaré a esa persona es sí y qué pudiste haber hecho diferente exacto no pues es que le marqué ok que pudiste haber hecho diferente pues es que nada más de poder marcado no hay mil cosas te pudiste haber parado hablar con el jefe pudiste haber hecho una una convocación en medios nacionales para culpar a tu proveedora que te cumpliera hay mil cosas que se pueden hacer pero siempre nos vamos con una sola opción y nos volvemos víctimas porque crees que ya no hay más que hacer y siempre hay algo más que debes hacer entonces al emprendedor lo primero que se tiene que se le tiene que quitar es el miedo a fallar el miedo a fallar es el que yo siempre digo a la gente el miedo paraliza y un emprendedor jamás se puede paralizar porque siempre hay algo que tiene que mover algo que tiene que hacer el emprendedor no se puede paralizar y el miedo lo único que genera es que te paralices entonces ahorita lo más importante para un emprendedor es saber que no se puede paralizar que requiere moverse que no requiere ser víctima de sus circunstancias y que siempre se pregunte ok que puedo hacer diferente perfecto sí me encanta eso que acabas de mencionar diego creo que es una de las temáticas que más hemos tratado también acá la cuestión de los miedos no que de repente van a estar en todos lados acabas de ponernos un ejemplo hablando de emprendimiento cuando surge un problema un problema dentro de toda la estrategia que traemos como emprendedores y bien dices de repente nuestra mente comienza a señalar y decir es que tú fuiste tú no me dijiste no tal cosa pero resulta que también qué bueno que tú lo estás analizando de esta manera el decir bueno cuál fue mi parte de responsabilidad en toda esa cadena de hechos que está padrísimo cuando aceptamos esa parte de responsabilidad sin llegar a la culpabilidad que es donde también siento que emocionalmente cayendo ahí es donde ya no somos productivos a diego por acá me está comentando germán que nos tenemos que ir a corte antes de la media hora en un minutito más nos vamos a ir a corte comercial para los amigos que hoy nos están acompañando que están conectándose a través de exquisita radio o también de personas que trascienden e inspiran hoy estamos platicando con nuestro amigo diego vas él es conferencista nos está acompañando desde monterrey bueno es conferencista y muchísimas otras actividades más padrísimas que vamos a compartir en unos minutitos más entonces aquí para irnos al corte ya nada más acentuando un poquito nos decía diego y quisiera que lo retomáramos en unos minutos ya de regreso la parte de sentirnos víctimas que bueno que dices diego que tienes tu momento víctima creo que yo también no lo había visto de esa manera pero creo que también lo tengo y lo importante es no quedarnos ahí ahorita retomándolo después del corte comercial quisiera diego si tú me lo permites que profundicemos en esa parte de cuando estamos como muy muy metidos en esa cuestión y no vemos resultados por lo mismo porque estamos culpando a todos o culpándonos nosotros también así como no germán si gusta nos vamos a corte comercial regresamos diego en un minuto más o menos minuto y medio hay que reconectarnos con ese mismo enlace que te enviamos y no tardamos nada vamos a conocer anuncios también muy interesantes de nuestras marcas patrocinadoras ya venimos buscas resultados positivos en las distintas áreas de tu vida y lograr las metas que te has puesto renueva cada paso tu interior y tu conocimiento en aero healing estamos para apoyarte únete a nuestra comunidad de terapeutas y maestros de yoga aéreo fórmate con nosotros certificación como terapeuta integral o en nutrición consciente meditación guiada psicología humanista psicología holística y mucho más haz contacto al whatsapp en méxico 871-110-0441 también acompáñanos en facebook como aero gil aero gil aero gil sanando con amor y eres especial y tus seres queridos también regálate y regala amor a través de hay la muñecas artesanales diseños personalizados elaborados en la piedad michoacán de méxico para el mundo has contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525-29-0497, 3525-29-0497. Ayla Muñecas Artesanales, un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia, endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 3325-92-4776, 3325-92-4776. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexical 5, 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 3336-30-1659 y al WhatsApp 3314-26-5206. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuño Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. Bienvenidos amigos, ya regresamos a personas que trascienden e inspiran, transformándonos juntos. En este día, que bueno, quien se va conectando por acá, les estoy compartiendo que tenemos una conversación muy interesante con nuestro amigo Diego Vaz. Él es conferencista, también es experto en psicología positiva. Esta materia que yo estudié muy poquito, pero sé que es algo pues bastante útil para todas las personas, independiente a si somos o no emprendedores. Créanme que si sabemos aplicar estas herramientas en el día a día, vamos a tener una vida más en equilibrio. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, platicando con nuestro amigo Diego desde Monterrey. Él nos estaba hablando que, bueno, de momento todos tenemos como una parte en el día de sentirnos como víctimas. Decimos por ahí, ¿verdad? De por qué me hacen eso a mí. O yo merezco como tener ese espacio y creemos que todos los demás pues son culpables de algo. Entonces, Diego, creo que ya estás por acá, ¿verdad? Conectado. Hola. Ya, aquí andamos. Perfecto. Bienvenido. Bueno, Diego, estábamos hablando antes de irnos al corte comercial de esa cuestión de sentirnos víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer, Diego, para todas aquellas personas como que ya se les está haciendo vicio esa cuestión de sentir que todo mundo les hace algo? ¿Cómo le podemos hacer para que nuestra mente bloquee esos pensamientos? Cuando de repente decimos, es que a mí todo o casi todo me está saliendo mal, Diego. ¿Sabes que yo quiero emprender, pero me topo con gente negativa? ¿O sabes qué? Que mis socios de repente como que no se están aplicando. ¿Qué podemos hacer para no caer en ese victimismo como ya una forma o estilo de vida, Diego? Pues es que primero queremos darnos cuenta si ya es un estilo de vida. Si eres una persona que todo el tiempo está quejando, si eres una persona que todo el tiempo ve las cosas negativas, o que solamente está viendo un, como ahora sí le digo a la gente en el bajo vulgar mundo de acá de nosotros, jamás estás gustándole un pedo a las cosas. Ok. Obviamente requieres encontrar el para qué eres una persona así. Porque normalmente llegamos a una zona de confort tan rico, tan rico, que todo el día te la pasas. Le digo a la gente que su zona de confort es tu helado de vainilla. Entonces eres de las personas que agarran tu helado, tu cuchara, te sientas y todo el tiempo estás comiéndote tu helado de vainilla. Ajá. Y estás en esa zona de confort que es riquísimo. Sí. Y que te ha funcionado porque el día de hoy eres lo que eres también gracias a esa zona de confort. Ahora, si el día de hoy estás viendo que lo que estás haciendo no funciona y el ritmo de vida que llevas ya no te gusta y requieres empezar a hacer un gran cambio para tener un resultado diferente, pues requieres encontrar el para qué lo hiciste. Ok. Si tú encuentras el para qué creaste este mecanismo de defensa en ti, en el que solamente estabas en tu zona de confort, para sentirte bien, para sentirte aceptado, para sentirte reconocido por los demás. Sí. Para sentirte que eres el pobrecito de la familia o del grupo. Si encuentras el para qué creaste ese mecanismo, te vas a dar cuenta de la raíz del problema. Y la raíz del problema normalmente viene desde la infancia. Entonces, a toda la gente le digo que todo lo que aprendiste, hoy lo volvemos a hacer en mayores grados, en diferentes grados, obviamente, proporcionales a nuestra edad. Pero todo el tiempo estamos jugando esa línea tan delgada en el deber ser o en el ser, que la gente ya no busca el ser, sino el deber ser. Y en ese deber ser vamos a hacer victimismo porque es que mi papá me dijo que tenía que ser. Es que la maestra dijo que debía ser. Es que mi diputado me dijo, es que mi gobernador... Sí, no te preocupes. Adelante. Sí. Aquí entra una llamadita. Como tengo conectado mi celular aquí a la... Ah, no te preocupes, Diego. Te escuchamos. Entonces, totalmente, todo el tiempo estamos requiriendo buscar el por qué o el para qué debemos hacer las cosas para poder encontrar justamente la raíz de donde estamos. Y cuando encuentras esa raíz, es muy fácil desengancharte. Pero si no la encuentras, pues ahora sí que ya valiste y ahí te quedaste porque ahí te gusta estar y ahí quieres estar. Que ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no. Así es. Tú ahorita me preguntabas, ¿cómo le puedo hacer para darme cuenta y para moverme del lugar? Sí. Lo primero que requieres ver es si el resultado que estás teniendo no te gusta o no funciona. Porque si tú crees que el resultado que hoy tienes, y con resultado me refiero a la vida que tienes. Si tú estás tan a gusto con tu vida y no tienes nada que moverle ni nada que tirar, no va a pasar nada y no vas a poder cambiar nada. Pero si tú el día de hoy dices, sabes una cosa, no tengo la relación de la pareja que quiero, con mi esposo estoy mal, con mis hijos no tengo comunicación, con mis papás la tengo de una relación quebrada, con mis hermanos no hay confianza. Si estás viendo que por todos lados hay algo, quiere decir que el resultado no está bien. Exacto. Ese mecanismo que elegiste utilizar, hacer y vivir, hoy ya no funciona. Y cuando caes en conciencia con eso, empiezas a crear el desenganche. Y es cuando requerimos hacer desapego, desapegaros de lo que no funciona, desaprender para aprender. Escucha esa frase, desaprender para aprender. Ok. Es lo más importante que tiene ser humano porque uno, nunca dejas de aprender y nunca dejas de conocerte a ti mismo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Te voy siguiendo, Diego. Me gusta hacer notas, siempre les digo a mis invitados, me gusta hacer notas. Yo soy mucho de escribir y voy reflexionando conforme los voy escuchando a ustedes. Y esta parte que mencionas, que lo hemos tocado también en mis programas de autoestima y en el otro que tenemos de cine, de cómo en muchas ocasiones las causas, aquellos motivos que nos llevan a no tener resultados hoy en este presente, tienen que ver, como dice nuestro amigo Diego Vaz desde Monterrey, esta parte de qué traemos cargando quizá desde la adolescencia, desde la infancia, ¿no? Cómo vivimos en nuestra casa. Que se nos dijo ahí a tantas cosas que de repente creemos, Diego, que no son, ¿verdad? En general la sociedad dice, no, ¿cómo? O sea, eso ya pasó. O sea, cuando yo fui niño o niña, pues ya pasó, ¿no? Lo que se vivió. Pero realmente son muchísimas cositas que se quedan en el inconsciente, ya hablando pues de cosas como más de psicología, energía también. Esa cuestión que si uno está decidido o decidida a hacer esa transformación personal en un sentido positivo, pues es como dice Diego, identifica esa raíz de dónde viene que tú no puedas ser, por ejemplo, más comprometido con las cosas que desarrollas o que no puedas tener ese arrojo, ¿verdad? Esa valentía de hacer las cosas. Entonces hay que ver dónde estará. Y siempre les decimos en este programa, Diego, que a veces uno quiere hacerlo solito, pero habrá ocasiones donde sí es adecuado, donde es correcto buscar ayuda profesional. Siempre habrá un psicólogo, ¿verdad? Habrá, no sé, un psiquiatra que tiene que uno vaya y busque ayuda profesional. Al contrario, yo lo veo de manera muy positiva. En mi caso, bueno, me ayudó y también a muchísima gente que conozco que ha tomado esa decisión, que también es valiente, de decir necesito ayuda y vas viendo, vas viendo cambios positivos muy, muy bonitos. Y bueno, precisamente, Diego, mi siguiente pregunta va en este sentido de las creencias limitantes. En tus talleres, conferencias que has dado, me imagino que muchas personas te han de decir, es que Diego, yo no puedo hacer esto. ¿Cuál sería como esa teoría, aquellas técnicas que tú les recomiendas a tus seguidores que pueden realizar para ir quitando esas creencias limitantes que no nos van a llevar a sí tener resultados positivos cuando emprendemos? ¿Hay alguna teoría en especial que le guste a Diego Vaz o cómo tú guías a esta gente para que sí logre, pues, tener éxito en lo que ha elegido como su propósito de vida? Bueno, fíjate que algo que mencionas es muy importante, hablando de creencia limitante, una cosa es tener una creencia y otra cosa es tener una certeza. Y normalmente los seres humanos creamos certezas. ¿Qué es una certeza? Es algo que te creíste, aceptaste y vives hoy en día. Y una creencia limitante puede tornarse un pensamiento, algo que no te deja crecer. Pero una certeza ya no te deja desarrollarte como ser humano ni como persona. Entonces, ¿qué es lo que requieres hacer? Es una recreación total de tu certeza. Yo te quiero poner un ejemplo en mi caso, que a lo mejor la gente se puede identificar mucho. Yo toda la vida he sido una persona de peso alto, de peso grande. He sido gordito toda mi vida. Desde que yo soy chiquito, soy el más gordito de mi familia. Entonces, mi papá se enojaba tanto porque estaba gordito, me comía demasiado, que todo el tiempo me decía, es que eres un gordo, ya baja de peso, no estás comiendo tanto. Y cuando ya te veían comer tanto, ya deja de tragar. Entonces, todo el tiempo iba como que subiendo el tono de todo lo que mi papá me decía. Del discurso, sí. El discurso, exactamente, que mencionaba mi papá y que él tenía hacia mi persona. En el momento que yo acepté y a creer que yo era un gordito, yo jamás dejé de ser gordito. Entonces, yo acepté y me creí gordito. Y lo más importante de esto fue que cuando mi papá cada vez que hacía eso, él después se sentía muy mal consigo mismo. ¿Y qué era lo que hacía? A mí me encantan los tamarindos. Ah, y te compraba. Me llevaba casas de tamarindos. Sí. Y él jamás me decía perdón, pero era su forma de mostrar su perdón. Sí. Entonces, mi inconsciente guardó una relación entre comida es igual amor de papá. Cuando yo crezco, yo como para sentir amor y llenar el vacío del amor. Entonces, ¿cuál fue la certeza que yo creí en mi mente? Yo creí que la comida es igual amor. Que si yo requiero sentirme amado, requiero comer. Entonces, yo comía para sentirme amado. Entonces, ¿cómo pude hacer una nueva certeza en mi vida? Primero tuve que deshacer esta. Entonces, tuve que comprender el para qué lo generé. ¿Para qué me creí esto? Porque para mí era más fácil ser bonito y sentirme amado, aunque a los cinco minutos después de haberme tragado tres hamburguesas me iba a sentir obviamente. Mal, culpable, ¿verdad? Con el que amado y sin amor. Sí. Entonces, desde el momento que yo empiezo a comprender que a Diego lo que le hace falta es llenar el vacío de amor propio más que el de amor con los demás, empecé a recapitular y hacer una nueva certeza. Genial. Entonces, Diego no es gordo. El amor no es comida. Y empiezas a crear nueva certeza en tu vida que todo el tiempo las tienes que estar pensando y diciendo, si quieres, en voz alta contigo mismo, pero para que te la empieces a creer. Como te dijeron tantas veces que eres un gordo, te creíste que eres un gordo. Entonces, ahora empiézate a decirte, el amor no es comida. Claro. Y empieza a decírtelo y empieza a aceptarlo y empieza a creértelo para que realmente cuando comas, uno, no comas con culpa y dos, no comas porque sientes un vacío de amor. Sí. Si tú quieres comer y sentir gordo, ok, pero que ya sea consciente de por qué quieres estar así, no porque estás mirando un vacío. Así es. La energía y el metabolismo. Porque lo viví. Yo pesaba 109 kilos. Y ahorita peso 81. Ok, súper bien, sí. Y hasta que no logré desenganchar esta creencia limitante o esta certeza de el amor es igual a comida. Así es. Pude crear un nuevo yo hacia físico. Sí, ahí Diego, fíjate que me dejaste ya pensando en esta parte. Comprendo perfectamente lo que dices porque creo que he pasado por algo similar. Hace muchos, muchos años cuando decidí también como romper con ese hábito, ¿verdad? Que traía. Y que tiene que ver ya después de otros años más que pasaron. Comprendí que tiene que ver más con esa cuestión que tú mencionas de la relación del amor propio con ciertas circunstancias. Aquí hablamos de la comida, ¿no? Habrá personas que quizá tengan como la relación, no sé, con las drogas, o puede ser con el sexo. O sea, pueden ser muchísimas cosas como ir buscando, cómo cubrir esa falta de amor. Pero cuando tú decides hacer ese cambio, aunque cuesta obviamente de principio el dar ese paso hacia la transformación, pero se puede hacer. Y me dejaste pensando, Diego, en la otra parte de qué fuerte es repetir cosas. Repetir cosas, ¿no? Que pueden ser mentales, o sea, pueden ser afirmaciones. Yo, por ejemplo, soy mucho de decir afirmaciones por las mañanas. Y a cada momento tú decías, ¿verdad? Construir un nuevo yo, construir una nueva dinámica en mi mente, en mis sentimientos. Entonces, ¿qué diferente el decir, bueno, yo pienso inconscientemente que la comida es parte de ese amor, a decir, yo merezco amor? Yo merezco amor por tales motivos, ¿no? Muy diferentes a la cuestión, pues, ya de la comida. Entonces, hablando del poder de la repetición, pues, hacer repeticiones de cosas positivas para atraer lo que sí queremos, que ya veníamos mencionando también al inicio de este programa. ¿Qué sí queremos atraer a nuestra vida? Bueno, repítelo, siéntelo. Por ahí, Diego, fíjate que he estado estudiando. No conocía esa teoría, se llama la teoría de la asunción, que tiene que ver con la cuestión de sentir que ya tienes las cosas. Y también tiene cierta relación con la ley de la atracción. Entonces, todo aquello que de repente ustedes, amigos emprendedores y emprendedoras, dicen, ¿por qué no me saldrá esto? Como dice nuestro amigo Diego Vaz este día, nos está sugiriendo que vayamos a la raíz de todos esos problemas que se nos están presentando. ¿En qué momento tú observas que se dio por primera vez? O sea, como ir investigando, ¿verdad, Diego? Y ir reconociéndonos, viendo qué hay detrás de nosotros. Entonces, está padrísimo todo lo que nos estás compartiendo. Y también muchísimas gracias, Diego, que mencionas la parte de creencia en contra de certeza, que no es lo mismo. Entonces, tenemos esa posibilidad de cambiar. Si no se ha convertido en una certeza, es una creencia que se puede sustituir por nuevas creencias para hacer certezas de cosas positivas. Así que, bueno. Sí, adelante, Diego. Algo de lo que mencionabas, que no te voy a dejar pasar para que tú se escuchas, tú las escuchas a toda la gente que nos está viendo. Sí. Tenga una herramienta más en su vida. Una cosa es una afirmación y otra cosa es una declaración. Ok. Cuando tú creas en tu mente algo, tú puedes hacer que suceda. Todo el tiempo, porque depende de ti, el 100% de las dudas. Tú decías, yo en la mañana aquí, me gusta escuchar muchas afirmaciones. Una cosa es que las escuches, las pienses y las digas, y otra cosa es que las declares. El universo, Dios o en quien tú creas, no entiende el no. Entonces, si tú dices, es que no quiero reprobar. Le estás dando al universo que quieres reprobar. No le estás diciendo nada. Siempre hay que afirmar y declarar en positivo. ¿Qué quiere decir? Es, voy a pasar mi materia. Sí. Voy a aprobar el examen. Voy a generar el millón de pesos que requiere. Voy a comprarme una casa. Ya tengo mi casa. O sea, todo el tiempo es declarar en positivo para que suceda. ¿Por qué? Porque te lo crees. Sí. Si tú crees algo en tu mente, lo haces. Y te voy a poner un ejemplo tan sencillo. Siempre en mis conferencias lo pongo. Cuando tú quieres hacerle una fiesta sorpresa a alguien, mueves cielo, mar y tierra para que suceda y no se entere. Y consigues todo y haces de todo para que suceda. Así es. Ya te encargaste de conseguirle la música, el pastel, las bolsitas, la comida, la avisaste al tío, a la tía, a la prima, a los amigos. Compraste el grupo, generaste toda la decoración, etcétera. Y generaste que esta persona no escucha. ¿Por qué? Porque en tu mente lo creaste y decidiste que no se iba a enterar. Y tiene mil y un formas de posibilidades de todos los invitados que invitaste, que a alguien se le saliera. Pero ese día resultó espectacular. Fue sorpresa. Jamás se enteró y lo vivió al cielo. ¿Por qué pasó eso? Porque tú estabas enfocado y decidido. Y generaste en todos los invitados que nadie le dijera. Creaste esa afirmación, esa declaración de no vas a decir nada. ¿Por qué? Porque es una sorpresa. Porque hay amor de por medio. Hay cariño y yo te la pasé muy bien. Y estoy haciendo parte de. Funciona igual la vida. Todo el tiempo nosotros requeremos apoyo de los demás. No te creas que lo puedes todo ni que lo sepas todo. No lo sabemos ni lo podemos hacer todos. En el momento que tú entiendes que no eres todopoderoso y que no eres el centro de atención y que requieres pedir apoyo, al momento que tú hagas a alguien importante de tu proyecto, de tu decisión o de tu toma de elecciones para llegar a donde quieres ir, estás creando una complicidad con esa persona. Y la energía de apoyo que estás creando y de decirle, perdón, amigo, no puedo, requiero tu apoyo, es el más grande acto de humildad que tiene el ser humano. Entonces, en esa energía vamos envolviéndonos y por eso es muy difícil que los proyectos no se ven cuando realmente todo lo que tú estás creando está enfocado y dirigido a la meta que quieres. Sí, sí, perfectísimo. Y muchas gracias por reafirmarlo, Diego, que es un tema también que ya veníamos tratando y también hacer esa diferencia entre afirmar y declarar para todos aquellos que somos fans de la parte de la energía, del poder de atraer cosas. Entonces ahí, bueno, es esa cuestión que también les mencionaba yo hace ratito, el sentir que ya están ahí las cosas y tomar en cuenta lo que nos dice también Diego en la cuestión de la parte del no, esa palabra, no, ese término. Si hablamos ya de cuestiones energéticas o el universo, bueno, pues hay teorías donde nos dicen que el no, pues no lo entiende el universo. Entonces la recomendación, ¿cuál es? Todo en positivo. Por ahí también alguien que admiro mucho dice en presente y en positivo. Así que, bueno, vamos haciendo de eso un hábito continuo, un hábito diario donde tú por las mañanas te levantes y digas algo, algo positivo y en presente para no estar con esa mente dispersa o en el pasado o en el futuro, perdón, donde, pues notablemente no vamos a llegar a algún resultado fuerte y positivo que queremos. Así que, bueno, por acá yo quisiera también preguntarte, Diego, ¿en qué momento es que tú decides emprender y por qué? Me decías que ya llevas más o menos 10 años, un poquito más emprendiendo. ¿Qué fue lo que hizo que Diego Vaz dijera, yo voy, yo emprendo, lo mío es esto? ¿Qué sucedió? Tú tenías también un trabajo, yo tenía dos trabajos, los dejé en su momento y comencé a emprender. Pero en tu caso, ¿qué fue lo que pasó, Diego, para que decidieras emprender? Y que hoy, como tú me decías, se están abriendo puertas muy padres para todos los proyectos tan interesantes que tú tienes. Fíjate que hartazgo y compromiso. Bueno, ¿cómo es esto? En el momento que yo elijo cambiarme de carrera, yo estaba estudiando contabilidad en el TEC de Monterrey, acá en la ciudad de Monterrey, elijo cambiarme a psicología organizacional. Y lo primero que viene a mi mente es qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. No encontraba el sentido de mi vida. Y en el momento que yo empecé a encontrar qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que quería dejar, encontré el mecanismo que es lo que hoy hago. Pero en ese momento no sabía. Yo sabía que quería servir, que quería dar información y que quería ayudar a la gente. Pero nunca encontré cómo hasta ahora. Me cambio de carrera. Mis papás en la ciudad de Monterrey tienen ferreterías, las cuales, pues, es un negocio muy noble y como es un negocio familiar, pues, todo el tiempo, como familia, requeríamos estar inmersas en el negocio familiar. Y yo elijo hacerme a un lado y decir, papás, gracias por todas tus enseñanzas, pero el día de hoy yo requiero crecer, requiero volar y requiero empezar a emprender. Entonces, llevarme a eso era lo que te decía ahorita. Yo no te decía de aventarte al acantilado sin saber cómo volar. No te lo podría decir si no lo hubiera hecho yo. Y el día de hoy me encuentro justo ahí. Estoy a mitad de mi vuelo y estoy encontrando y pegándole plumas y pegándole cartones y pegándole alas y a ver de dónde me agarro para poder seguir volando y no caerme a ese precipicio. Pero no tengo una ciencia cierta que me dice que voy a ser exitoso. Pero el día de hoy no me mueve eso. Lo que me mueve es el legado que yo quiero dejar, lo que yo quiero hacer. Entonces, el día de hoy, lo único que yo te puedo decir es que lo que me llevó a hoy estar donde estoy es justamente creer en mí, aceptar que los dones que tengo los puedo explotar y que de ahí puedo generar desde dinero, desde relaciones, desde éxito profesional o a lo que tú le llames éxito. Todo eso es gracias a que creí en mí y que sé que lo que yo tengo funciona y puede hacer que funcione para los demás. Exacto. Sí, ahí nos ligamos entonces, Diego, a esta parte del propósito de vida que también ya mencionábamos al inicio del programa. Cómo de repente, pues, hay personas que quizá nunca han escuchado esos términos, que dicen, bueno, ¿qué es eso de propósito? ¿Qué es eso de misión? Pero realmente, cuando vamos, pues, teniendo más años, teniendo quizá mayor madurez y sobre todo ese sentido de reflexión, vamos viendo que cada persona tiene un don. Ya lo decía ahorita Diego. Dice, yo descubrí que tenía dones. Mencionabas tú, Diego, la parte del hartazgo. Yo te preguntaba, ¿y cómo fue, verdad, que iniciaste o decidiste emprender? Hartazgo y compromiso. Creo que en mi caso también, Diego, te puedo compartir que fue igual. Yo, pues, me trataba muy bien en mis dos empleos que tenía. No tengo ninguna queja. Siempre lo he dicho al contrario. Hice grandes, grandes amigos. Viví experiencias muy bonitas. Pero llega un punto donde tú decides que ya no estás en el lugar correcto. Entonces, si tú hoy que nos estás escuchando, amigo emprendedor o emprendedora, de repente dices, hoy, como que ya llevo mucho tiempo aquí y siento que ya no es mi lugar, entonces quizá sea un momento ideal para que te preguntes qué te encanta hacer, qué te gusta hacer, que va por el lado de lo que ya nos acaba de compartir nuestro amigo Diego Vaz, donde él dijo, yo puedo aportar más al mundo, puedo dejar un legado. Y creo que lo está haciendo muy bien. Ya por ahí estamos siguiendo sus redes sociales y estamos viendo tantas cosas padrísimas, interesantes que tiene, que nos va a platicar ya en unos minutos. Nos va a invitar por ahí algunos eventos que tiene ya próximos. Y bueno, para que ustedes también tengan más herramientas como emprendedores, pero también, como decimos aquí en este programa, aunque tú tengas un gran plan, aunque tengas así como que el súper producto, el súper servicio, si no trabajas en ti, y ya lo decía también Diego, esa parte de creer en ti mismo, de superar todos los traumas que de repente traemos, va a ser muy difícil que llegues al éxito permanente y que puedas aportar en positivo a los demás. Así que bueno, este programa va en ese sentido para que tú tomes esas herramientas que sientas que son para ti. Y Diego, quisiéramos preguntarte en este caso algún tip, así no quiero decir mágico, verdad, pero alguna cosa que diga, ¿sabes qué? Si tú andas, ya lo decíamos al principio del programa, si sientes como que estás muy disperso y no has encontrado ese propósito de vida, ¿habrá alguna conferencia tuya? No sé, un audio, un libro que le puedas recomendar a nuestro radioescuchas cuando de plano dicen, ¿sabes qué? Yo he buscado y no encuentro como en qué puedo ser bueno, ¿cómo puedo definir yo cuál es mi misión de vida? ¿Habrá algún libro, alguna conferencia, Diego, que a ti te haya impactado o hasta una tuya también que diga, ¿sabes qué? Vete a mi red social e ibas a encontrar algo que te puede dar un poquito más de luz en esta cuestión del propósito o misión de vida. Mira, muchas. Sí. La primera, para no verme egocéntrico. No que tiene, compártenos también. Claro, claro. Sí. Los voy a invitar a que vayan a buscar a Maswell. Ok. Maswell es un conferencista internacional muy, muy famoso. Sí. Y empiezan a dar tus conferencias. Realmente te lleva justamente a encontrar el poder en ti mismo. Ok. Es el poder en ti mismo porque mucha gente lo escucha y ya se escucha tan, tan, tan sumado, el encontrar el poder de ti que te aparece en Dragon Ball Z buscando las estrellas del dragón, ¿verdad? Sí. encontrar el poder en ti mismo justamente es encontrar tu pasión, tu visión, tu misión, hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres lograr, qué quieres dejar, y para qué lo quieres hacer en ti. Yo tengo un retiro que se llama Conectando Conmigo que próximamente en redes sociales DiegoBaseMX en todas las plataformas me pueden encontrar. Vamos a estar anunciando este retiro que vamos a estar en Guadalajara, Ciudad de México. Ah, qué padre. Ok. Sí. Es un retiro de tres días en donde te llevo ahora sí que a un viaje a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Entonces, son tres días en los que te hacemos un paro en seco en tu vida para que me dices dónde estás, a dónde quieres ir y cómo lo vas a lograr. Por medio de un coach de vida y por medio de staff, vamos a estar apoyándote por medio de herramientas y dinámicas que vamos a dar durante todo el retiro para que encuentres ahora sí que esa conexión contigo misma. Ok. Oye, está muy bonito. Sí. Y ahorita, fíjate que ahorita para todos los emprendedores que me encantó que me invitaran a tu programa, tenemos una conferencia que se llama Confesiones detrás de los Cologues. Ok. Esta conferencia va enfocada ahora sí que a toda la gente que estamos metidos en redes sociales. Estamos hablando desde personas que tienen 10 años hasta adultos que tienen 60 que apenas van incursionando en toda esta nueva modalidad en la que nos vemos sin nada. Sí. ¿Qué vas a aprender en esta conferencia? Te vas a llevar herramientas para encontrar justamente desde tú quién eres. Yo le digo a toda la gente que cuando subimos algo a una red social ya se queda en la nube para siempre. Ya, tú subiste una foto y ya se quedó alguien le tomó screenshot y ya se quedó aunque lo aborres. Ya está ahí. Sí. Y eso funciona efectivamente en la vida. Si yo vengo y digo a mi mamá y le digo mamá te odio por más que mañana le pida perdón fue una frase que se le quedó guardada grabada y que muchas veces no medimos lo que generamos en las personas como tampoco medimos lo que se genera en medio de este mundo del internet que ya todo se queda guardado. Esta conferencia va a dar herramientas para descubrir qué hago con lo que digo quién soy con lo que digo pero más allá de eso es qué puedo hacer con lo que puedo aprender de los demás para que funcione en mi vida. Tú no puedes ver algo en alguien si tú no lo tienes. Yo no te puedo decir ay Juli qué hipócrita eres y yo no sé qué hipócrita. Pues para toda la gente que dice ay es que es bien chismosa bien odiosa y bien bueno toda esa gente que se queja de los demás lo estás viendo porque tú lo tienes. Sí los espejos ¿verdad? Esta conferencia nos lleva justamente a empezar a recapacitar en lo que decimos en lo que hablamos en cómo lo decimos en lo que pensamos siempre dicen corazones vemos mentes no sabemos ok sí justamente lo que yo les digo con las redes sociales Instagram vemos mensajes directos no sabemos ok esta conferencia nos va a llevar justamente a revisar todo lo que creemos lo que decimos cómo lo decimos y que te lleves realmente un mensaje en el aspecto divertido en el aspecto que vamos con psicología positiva y en el aspecto divertido me refiero porque va a estar Mara Aguilar Consuelo Rubal Marisol de la Fuente ay sí qué padre y un servidor como conductor genial genial pues nos encanta Diego en verdad y bueno cómo le hacen las personas que quieran participar en esta conferencia a dónde tienen que hacer clic me imagino que va a ser en línea ¿verdad? todos los boletos están a la venta por e-ticket tienen un costo súper económico 130 pesos para que toda tu gente vaya como quiera voy a hablar ahorita con Marquito para que te hagan llegado unos boletos y los puedas regalar con todo tu público durante la semana ah muchísimas gracias es este próximo 22 de junio por e-ticket a las 8 y media de la noche pueden comprar tus actos desde ahorita ok bueno lo mismo confesiones detrás de los followers una conferencia llena de risas donde te vas a llevar información poderosa para tu vida para empezar a recapacitar en lo que dices como lo dices y en lo que generamos con la demás gente que muchas veces no vemos todo eso va a estar Consuelo Rubal Mara Aguilar Marcio de la Fuente Julio López y un servidor como conductor ahí en e-ticket 8 y media 22 de junio compre tus boletos ay que padre pues bueno felicidades y muchísimo éxito les auguramos aquí a todos los participantes si conocemos ya verdad a las personalidades que por ahí nos estás diciendo Diego y pues en verdad gracias que hoy nos acompañaste por acá estoy viendo que ya no hay mucho tiempo y antes de despedirnos quisiera también agradecer a las marcas que hacen posible este programa sobre emprendimiento y desarrollo humano que en este caso tenemos a Grupo Nuño Colegio Palmares Cambayas Accesorios Green Concept Ayla Muñecas Artesanales Sangrita Fiesta Mexicana Yuriria Robles que es Cosmiatra especializada en acné y rejuvenecimiento también tenemos a Legal Business Geek y por último a HG Hotel les agradecemos bastante a estas marcas son nueve gracias a Dios que son bastantes ya apoyando este programa y como dice Diego siempre abriéndose puertas esa es la intención verdad que vayamos avanzando con esa certeza con esa creencia con esa certeza en lo bueno en que todo lo bueno nos sucede por ahí también es una frase de unos guías espirituales que me gusta mucho escuchar y decir bueno porque no animarme a hacer las cosas hacer que suceda eso que siempre he soñado y quitarme esos miedos esos velos que traemos por ahí bueno hay muchísimas cosas más que hubiéramos querido pues también platicar aquí con Diego ya no hay mucho tiempo ya por último también quisiera invitarlos para que por favor vayan a nuestra página de personas que trascienden e inspiran y chequen nuestra revista digital que se llama Inspira la magia de crear compasión ahí van a encontrar el enlace se van directo a la página pueden descargarla es gratuita y van a tener información súper interesante sobre tradiciones mexicanas emprendurismo autoestima y cine así que bueno tenemos muchísimas cosas padres para ustedes gracias a Diego también que nos acaba de decir que nos va a obsequiar unos boletos para ustedes para esta próxima conferencia que se llama confesiones así que bueno vamos a tener por ahí una dinámica ya que tengamos esos boletitos con muchísimo gusto y muy agradecidos contigo Diego quieres Diego dar finalmente un mensaje para nuestros amigos emprendedores en un minutito antes de partir algo que tú quieras agregar a las temáticas que ya hoy tocamos claro lo único que les quería decir a toda tu gente a todo tu público es que lanzarse el paracaqueño lanzarse lanzarse al al precipicio requiere de mucha valentía y si hoy tú estás en ese proceso déjame reconocerte porque es de valientes llegar a crear lo que tú estás haciendo se requiere atravesar miedos atravesar las corazas todas las creencias limitantes que tenemos y atravesar lo más importante el ego de nosotros mismos entonces déjame reconocerte tómate estos segundos para apapacharte abracarte y decirte que realmente cuando uno está enfocado en lo que quiere hacer vas a generar lo que quieres hacer porque cuando tú lo creas lo haces entonces déjame reconocerte apapacharte de verdad que es de valientes te lo reconozco por hacer lo que estás haciendo y solamente me queda invitarte a que sigas tus sueños a que cumplas lo que realmente quieres y no para los demás para ti en el momento que dejes de pensar en lo que puedes hacer para los demás sin pensar en ti no se llama egoísmo se llama amor propio entonces primero yo primero yo después yo al último yo y al final todos los demás pero primero eres tú tú eres lo más importante de tu vida gracias por compartir estos minutos conmigo te mando demasiada luz que todo lo que tú estés emprendiendo se haga y que tengas todo el éxito del mundo ay que bonito Diego muy bonito tu mensaje pues bueno por acá nos tenemos que despedir rapidísimo aquí los mensajitos dice a Noe bueno mi esposo está acá en Face como Leon Shine dice grandiosa conductora grandioso invitado saludos a ambos y a todo el público que sigue este programa también dice Roberto también muchas caritas con corazones que le está encantando y Blanca Batis trabajaré en convertir deseos en certezas muy interesante abrazos bueno gracias también que vi conectada a G.I.P.S. está en Exquisita Radio también nos manda saludos gracias a las personas que se conectaron también desde la plataforma de Exquisita Radio nos vamos a ver el siguiente lunes con un nuevo programa de emprendimiento y desarrollo humano aquí en personas que trascienden e inspiran por ahí vayan a la página y les tenemos propuestas también de emprendimiento en cuatro sectores que sería sangrita stevia líquida salud y belleza natural y tenemos por acá la opción de joyería acabamos también de entrar por ahí a un negocio Noe y Yo y a toda la gente que le guste vender escríbanos y por supuesto le vamos a pasar todos los detalles de cómo sí pueden unirse a nuestro equipo y que todos ganemos en los emprendimientos varios que estamos creando gracias Diego fue un placer conocerte platicar contigo también gracias a Marco que estuvo por ahí ayudándonos en el seguimiento de esta entrevista y por supuesto a nuestro amigo Adrián Bedoya que también nos ayudó a contactar contigo así que bueno un placer un abrazo y muchísimas gracias por ese último mensaje también tan bonito tan del corazón que llegue a quien más lo necesite y estamos en contacto Diego un placer claro que sí bonito día a todos muchas gracias igualmente nos vemos amigos entonces el siguiente lunes 5 de la tarde en personas que trascienden e inspiran gracias a Germán que estuvo aquí en cabina y cualquier cosa pregunta hacia Diego déjenla por ahí escrita en personas que trascienden y con mucho gusto se la vamos a enviar hasta pronto gracias exquisita radio oídos nuevos para propuestas nuevas buscas resultados positivos en las distintas áreas de tu vida y lograr las metas que te has puesto renueva cada paso tu interior y tu conocimiento en AeroHealing estamos para apoyarte únete a nuestra comunidad de terapeutas y maestros de yoga aéreo fórmate con nosotros certificación como terapeuta integral o en nutrición consciente meditación guiada psicología humanista psicología holística y mucho más haz contacto al whatsapp en México 871-110-0441 también acompáñanos en facebook como AeroHealing AeroHealing sanando con amor y la muñecas artesanales a través de la muñecas artesanales o envía whatsapp al 3525-29-0497 3525-29-0497 hayla muñecas artesanales un detalle único de amor creado para ti no 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 de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexical 5 23 79, Arco Sur en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 33 36 30 16 59 y Arwhatsapp 33 14 26 52 06. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuño Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. Amas México y también la joyería? Cambayas Accesorios es para ti. Con nosotros encontrarás artículos y joyería artesanal de la más alta calidad. Enamórate de las creaciones de nuestros maravillosos artesanos. Luce siempre bella y lleva en alto el nombre de nuestro México. Usa algo bonito y original de Cambayas Accesorios. Cambayas es moda mexicana, moda que se viste de tradición, moda que se diseña con el corazón. Visita nuestra página en Facebook como Cambayas Accesorios. También llama o envía WhatsApp al 353 125 69 87. Accesorios. 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 Accesorios.